¿Cómo te va a ir esta semana? Cáncer, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate cáncer que esta semana va a estar muy bien para ti. Es una semana donde te vas a sentir tranquilo, te vas a sentir a gusto, pero la desconfianza. Bueno, ya sabes que yo siempre tengo un pero. Tenemos que trabajar con el asunto de la confianza. No puedes vivir todo el tiempo desconfiando de si te engañan, no te engañan, si te están mintiendo, si no te están mintiendo. Ay, es que fulanita de tal ya me vio, igual me vio feo. ¿Quién sabe qué estará pensando? Uy, se están riendo, seguro es de mí. Con eso es con lo que hay que tener cuidado esta semana. Si alguien te ve es porque eres hermoso. Si alguien te dice algo que tal vez no sea cierto, pues si no te afecta no te importa. Acuérdate que hay de mentiras a mentiras y si son mentiras, tontas, que no te afectan absolutamente nada, ni le hacen daño a nadie, pues haz de cuenta que no las oíste y ya está. Y en cuanto a las parejas, cuando amamos solemos celar. Esto es totalmente natural, pero tenemos que cuidar ese asunto de los celos. Cuando celamos a una pareja le estamos diciendo a la persona que no confiamos en ella o en él. Y esto muchas veces pues detona peleas pues injustificadas, porque muchas veces ni siquiera es que los engañen, ni hay razón para que haya celos. Así que con esto hay que tener cuidado, sobre todo los casados y aquellos cáncer que tienen pareja en este momento, novio o novia. Las relaciones son para que las disfrutemos, para que crezcamos, para que haya una retroalimentación, para tener compañía, mis ángeles. No para pelear, yo no digo que no, si tienen las pruebas en la mano, pues a tomar decisiones ya no se trata de hablar. Porque acuérdense que la infidelidad no es gripa, mis angelitos, esa no se quita, ¿eh? Sigue por ahí, a lo mejor se compone por temporadas, pero después regresa nuevamente. Entonces, mis angelitos, de preferencia vamos a tener tranquilidad esta semana. Cáncer esta semana va a estar hermoso, de verdad, van a estar muy suaves en su trato, románticos. Van a estar pues complacientes con su pareja. ¿Por qué no aderezar esto con un poquito de confianza? Por otro lado, los casados, mis ángeles, también pueden estar teniendo discusiones por terceras personas, ya sea por chismes o por familiares. Mis ángeles, el matrimonio es de dos personas, no de tres ni de cuatro. Y hay mucha gente malintencionada que de repente saca chismes porque de alguna manera nos envidia la relación. Sobre todo cuando son parejas bonitas, que se llevan bien, muchas personas que están en soledad o tal vez interesados en nosotros o en nuestra pareja, les da luego por inventar cositas o meternos cosas en la cabeza. Vamos a ser muy inteligentes esta semana y no vamos a escuchar chismecillos ni comentarios malintencionados. Vamos a dedicarnos esta semana a que nos consientan y a consentir porque en amores, esta semana cáncer me le va a ir muy bien. Y bueno, los solteros, pilluelos, ustedes la timidez, ¿quién sabe dónde la van a dejar? Esta semana se van a sentir con más seguridad y si querían hablarle a él o a ella, esta es su semana, mis ángeles. Se van a estar comunicando estupendamente, mis ángeles, y como van a andar tan agradables, pues va a ser difícil decirles que no. Y bueno, aquí también es bien importante, mis ángeles, que ustedes luego son muy sentidos. Si a ustedes por ahí algún amiguito me les dijo, no, ni le hables, ni invites, ni siquiera te atrevas a mirar, porque fíjate que ella dijo que no, no le gustes. Desde cuando cáncer se pone a escuchar recados, a comprobarlo por ustedes mismos. Ya se saben el truquito, mandamos un mensajito de texto con una pregunta, ahorita en la actualidad un WhatsApp o algo, y con eso tenemos para que nos devuelvan la llamada. Preguntitas simples como té o café, cerveza o vino. Eso va a hacer que la persona diga, ay caramba, pues de qué me habla. Y les van a decir, perdón, si es que pensaba qué es lo que te gustaría tomar, paso por ti a tales horas, y tú eliges el lugar, ¿cómo ves? Ay, qué caras, uy, qué atrevida la abuela, ya ve María Purísima, mis ángeles, a mí eso nunca me falló. Así que sí, inténtenlo, ya lo dice el dicho, si pega bueno y si no, pues despegado estaba, qué caray. Mira las sonrisas, pillos, pillos. Pero bueno, esto también de los solteros que estén pensando el matrimonio, esta es una buena semana para que le proponga el matrimonio al motivo de sus pasiones y de sus alegrías. ¿Por qué? Pues porque no van a estar tímidos, porque van a estar hermosos, porque van a estar con un trato maravilloso. Por eso, mis ángeles, y si ya están seguros de qué es lo que quieren hacer, pues caramba, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. En el tema de la salud, a cuidar esas barrigas, mis ángeles, vamos a tratar de no comer de más. Si es que no quieren tener problemas digestivos y en una semana en la que van a estar tan lindos, pues yo creo que es lo último que quieren que me les pase. Así que a comer bien sanito, a no exagerar con carnes rojas ni con grasas. Ustedes ya se las saben porque conocen esos bellos cuerpecitos robustos. Por otro lado, como ya lo dije en el video de septiembre, ustedes no me les va a ir tal mal en el asunto de la gente agresiva y demás, pero ustedes son súper sentidos. A ustedes me les gritan o me les ven feo y ay, pero no le vuelvo a hablar. Mira nada más, pero porque si yo siempre lo trato bien o la trato bien. Mis angelitos, esta semana, por favor, hay que dejar pasar. Dejen que la gente haga y diga lo que se les dé la gana y no me permitan que nadie me les eche a perder la semana. Únicamente lo que yo veo que va a estar un poquito más complicadito va a ser el asunto de las pancitas. Así que cuiden lo que se comen y les garantizo una muy buena semana. Aunque eso sí, no se me confíen. Les recuerdo que está lloviendo y tenemos por ahí un enemigo transitando por las calles, viendo a ver si lo invitamos a nuestra casita y nosotros no queremos hacer eso con el bicho. Así es de que a cuidarse, no se me mojen, por favor, no se me expongan a cambios de temperatura muy fuertes. Y vamos a tratar de seguirnos cuidando con nuestro cubrebocas. Ay, sí, ya sé cómo da guerra la abuela, pero bueno, así somos, ¿qué le hacemos? Pero te pones el cubrebocas, aunque te caiga gorda la abuela. Y en el tema del dinero, bueno, cáncer, vernos bonitos y sentirnos bonitos y, pues, aparte, vernos sexys, caramba. Y luego nos da por andar gastando porque queremos comprarnos ropitas, zapatitos, etc. Cuidadito esta semana con andar de mani rotos. Los gastos impulsivos van a estar a la orden del día. Sobre todo, mis angelitos, si se quieren ver más lindos. Les aseguro que tienen ya muchísima ropa y muchísimo de todo. Y no es necesario que compren cosas que no necesitan, mis angelitos. Así es de que nada de andar con esa manita rota, gastando a diestra y siniestra. Esto incluye a las parejitas, ¿eh? Porque como vamos a andar súper enamoraditos, no nos vaya a dar por andar dando muchos regalitos si nos quedemos sin dinero. Y esto también es sumado a las caritas tristes porque cáncer tiene ese detallito. Ay, estoy sufriendo, necesito dinero. Ay, no tengo dinero y yo quería. Y ahí va cáncer. Pues yo te puedo prestar un poquito. ¿Y qué pasa? El ratón y te pagan. Así que si no quieres tener nada de qué arrepentirte esta semana, cuida tus gastos. Y sí, sí, también a quién le prestas tu dinero. En el trabajo, bien listos a las oportunidades, mis ángeles, y a la toma de decisiones. No se me entretengan mucho pensando porque en lo que ustedes piensan, otro más ya decidió que va a ser lo que ustedes están pensando. Y esto lo digo porque a los que tienen un patrón me los van a estar presionando un poquito, haciéndolos tomar decisiones express. Y aquí sí van a tener que pensar rápido, mis ángeles. Bueno, ¿quién les manda a ser tan eficientes? Al rato por eso todo me les cargan. Y como ustedes no saben decir que no, van a tener esta semana que tomar decisiones express. Si no les afecta, no les importa, mis ángeles. Así de que no se me metan a hacer el trabajo de los demás y concéntrense en el suyo porque es en el suyo donde van a brillar. Y bueno, los independientes, los que trabajan por su cuenta, también ustedes, mis ángeles, bien atentos a tomar decisiones. No se me entretengan con negocios que no son de ustedes, ni pierdan el tiempo con esas personas que saben que no solamente no van a cerrar las operaciones con ustedes, sino que van más bien con la de ganar ellos y de que pierdan ustedes un poquito. Esta semana va a ser para que ganen dinero, mis ángeles, no para que lo pierdan. Así como van a andar mani rotos, también pueden andar demasiado generosos, sobre todo los que trabajan por su cuenta. Y esto no me les va a hacer ningún bien. La gente trabaja para ganar dinero, no para regalarlo. Bueno, tienes a Júpiter en muy buena posición esta semana. Así es de que puedes hacer realidad cualquier sueño que tengas, cualquier proyecto que traigas en mente. No me refiero de hacerlo realidad de que sea por arte de magia, vas a tener que trabajar. Pero se te pueden poner muy de modo las cosas para que inicies algo nuevo. O bien para buscar formas de hacer lo que haces de una mejor manera, optimizando tus recursos y ganando un poquito más. Así es de que a trabajar con alegría, mis ángeles, porque en el trabajo me les va a ir muy bien esta semana. Y bueno, en el tema de la familia, los amigos. Mis ángeles, esta semana ustedes van a andar súper lindos. Así es de que vamos a tratar de pasar más tiempo con la familia y, por supuesto, de dedicarles, aunque sea, un saludito a los amigos. En ocasiones cáncer está tan concentrado en sus amores o en su vida familiar que se olvida de los amigos. Y luego se quejan de que son muy solitarios. Mis ángeles, las amistades son igual que los amores. Entonces, imagínense una plantita a la que hay que estar regando. No se hagan los que es que ya sabe él o ella que les tiene. No, mis ángeles. La gente no lo sabe. Hay que acercarnos un poquito. Un mensajito me les toma nada, unos segundos. Y la persona sabe que sí se acuerdan de ella. ¿Ok? No esperen a que los busquen. Sí, también lo digo por ti, Olivia, que ya sé que debes de estar pensando. ¡Ay, la abuela me está regañando! Un poquito también para ti. Pero para todos en general, mis ángelitos, no se me olviden de las amistades. Las amistades son importantes. Están ahí cuando las necesitamos. Y cuando no hay pareja ni familia cerca y ocupamos un consejito o un abrazo, para eso son las amistades. Así que, mis ángeles, a tomar nota y a tener una magnífica semana. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángelitos. Si no están suscritos a mi canal, más vale que se suscriban. Sí, sí. Sí. Suscríbete. Aquí te voy a regalar un jalón de orejas. Una vez a la semana y una vez al mes, porque les pongo el mensual en la primera semana de cada mes. Sí, sí, sí. Ya sé que te dijeron que soy muy mal quedada, que luego no lo subo a tiempo, etc. Pero lo subo y de eso se trata, mis ángeles. De eso se trata. Más vale tarde que nunca. Pero bueno, si te gustó el video, por favor, regálame un like antes de que te me vayas. Y si quieren ayudar a la abuelita, pobrecita de mí, por favor, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y por supuesto, y que no se les olvide, ¿ok? Los quiere su abuela virtual. Eso es de lo que se deben de acordar. Mil gracias por su tiempo, mis ángeles. Muchas bendiciones esta semana y cuídense mucho.